Jesús dijo con estas oraciones de la llama de amor, Satanás será cegado y las almas no serán dirigidas al pecado. Las siguientes oraciones serán incorporadas en este rosario de la llama de amor. En la primera oración haremos la señal de la cruz cinco veces, meditando en cada una de las llagas de Jesús. La segunda oración es la oración de Jesús, la oración de la unidad, la cual rezaremos al final. La tercera oración es la importante adición de petición en el Ave María y la cuarta oración también será al final la oración por la propagación de la llama de amor. Ahora rezaremos los misterios gozosos del santo rosario de la llama de amor. Nos ofrecemos al Padre Celestial por medio de las heridas de su Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Besamos las llagas de tu sagrada cabeza con profundo y verdadero lamento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Besamos las llagas de tus sagrados pies con profundo y verdadero lamento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Besamos las llagas de tu sagrada mano izquierda con profundo y verdadero lamento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Besamos las llagas de tu sagrada mano derecha con profundo y verdadero lamento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Besamos las llagas de tu sagrado costado, con profundo y verdadero lamento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Declare ahora sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la llama de amor del corazón inmaculado de María. El primer misterio gozoso, la Anunciación. Padre Celestial, al ofrecerte este misterio, te pedimos las virtudes de pureza y humildad de corazón, a fin de que nos asemejemos a María y así decir, He aquí tu fiel sierva, oh Señor, que se haga de mí según tu divina voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de la gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la llama de amor del corazón inmaculado de María. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre celestial, al ofrecerte este misterio, te pedimos caridad en nuestros corazones, a fin de que nos visite la reina del cielo y así recibir el fuego guardiente de la caridad, para poder amar y servir a nuestro prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la llama de amor del corazón inmaculado de María. Tercer misterio gozoso, el nacimiento. Padre celestial, al ofrecerte este misterio, reconocemos a Jesús como el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador. Pedimos por aquellos quienes no conocen a Jesús para que vengan a la fuente de salvación. Jesús, que nazcas en cada corazón y te entrones desde adentro de ellos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la llama de amor del corazón inmaculado de María. Cuarto misterio gozoso, la presentación. Padre celestial, al ofrecerte este misterio, pedimos que podamos ser más como niños, porque el reino de los cielos pertenece a ellos. Desde la cruz nos has entregado a la madre celestial al decirle a Juan, He aquí a tu madre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la llama de amor del corazón inmaculado de María. Quinto misterio gozoso. El hallazgo. Padre Celestial, al ofrecerte este misterio, pedimos que vivamos nuestras vidas en conformidad con el Evangelio. Y siendo templos de tu Espíritu Santo, rogamos que tú nos ayudes a encontrarte mientras practicamos la virtud y aspiramos a una vida santa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores. Esparce el efecto de gracia de la llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la llama de amor del corazón inmaculado de María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, cuyo Hijo unigénito por su vida, muerte y resurrección, ha adquirido para nosotros las recompensas de la vida eterna, concédenos que, meditando sobre estos misterios en el Santísimo Rosario de la bendita Virgen María, imitemos lo que ellos contienen y obtengamos lo que ellos prometen, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que la divina asistencia permanezca con nosotros, que por medio de la misericordia de Dios descansen en paz las almas de los departidos en la fe. Madre Santa, socórrenos en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a Jesús, oración de la unidad. Mi adorable Jesús, que nuestros pies caminen juntos, que nuestras manos se entrelacen en unidad, que nuestros corazones latan en un solo palpitar, que nuestras almas estén en armonía, que nuestros pensamientos sean uno, que nuestros oídos escuchen el silencio juntos, que nuestras miradas se fundan profundamente la una en la otra, que nuestros labios recen juntos para ganar la misericordia del Padre Eterno. Amén. Oración para la propagación de la llama de amor Bendecida Virgen María, nuestra amada Madre Celestial, tú amas a Dios y a nosotros tus hijos de tal manera que nos ofreces a tu divino Hijo Jesús en la cruz para obtener el perdón de nuestro Padre Celestial y nuestra salvación. Así pues, que todos los que creen en Él no mueran y en cambio obtengan la vida eterna. Con verdadera fe oramos a ti, Virgen María, que con la llama de amor de tu inmaculado corazón, encendido por el Espíritu Santo, enardezcas nuestros corazones lánguidos con el fuego de un amor perfecto por Dios y toda la humanidad. Para así, junto contigo, con un solo corazón, amar a Dios y al prójimo. Ayúdanos a transmitir esta llama a toda la gente de buen corazón para que la llama de amor extinga el fuego del odio de cada rincón de la tierra y que Jesús, Príncipe de la Paz, sea el Rey y centro de todos los corazones en el sacramento de su amor en el trono de nuestros altares. Amén. Mi adorable Jesús, te pedimos que nos lleves en espíritu ante tu presencia eucarística por el mundo. Llévanos y pósanos en el divino fuego en donde pertenecemos. Haznos partícipes de tu inmaculada concepción. Amén. Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte, tan pronta ante el trono de Dios, pongo en ti todas mis intenciones y deseos. Oh San José, ayúdame con tu poderosa intercesión y obtén para mí de tu divino Hijo todas las bendiciones espirituales por Jesucristo nuestro Señor, para que, habiendo comprometido aquí abajo tu poder celestial, pueda ofrecer mi acción de gracias y homenaje al más amoroso de los padres. Oh San José, no me canso nunca de contemplarte, ya Jesús dormido en tus brazos. No me atrevo a acercarme mientras Él reposa cerca de tu corazón. Presiónalo en mi nombre y besa su hermosa cabeza por mí, y pídele que me devuelva el beso cuando exhale mi último aliento. San José, patrón de las almas que parten, ruega por mí. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para ayudar a este canal a propagar más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete, y compártelo a muchas personas. También puedes dejar tus comentarios. Que el Señor te bendiga, y tengamos todos la dicha de vivir en su divina voluntad.